18 de septiembre del año 2000. El comienzo no ha sido fácil. De hecho, con solo 95 kilogramos en la barra, la competidora mexicana ha fallado en sus dos primeros intentos. Ahora, in extremis, lo vuelve a intentar. Y después de titubear, consigue alzar la barra por encima de su cabeza y sostenerla durante tres eternos segundos para que el juez de la competencia le indique que puede soltar la barra y prepararse para la siguiente ronda de levantamientos. Acompañada solamente por su entrenador y su asistente, la diminuta mexiquense salvó de manera milagrosa la eliminación. Durante semanas se concentró con su pequeño grupo de trabajo en una vetusta instalación en Bulgaria para preparar su concurso en los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000. Del resto, todos estamos enterados. Soraya Jiménez sorprendió a la favorita norcoreana para convertirse en monarca olímpica ante el azoro de propios y extraños que no ocultaban su asombro cuando la campeona Panamericana levantó la barra con más de 122 kilos para superar a sus antagonistas. Luego vendría el festejo épico de Soraya, el enorme salto y el brazo derecho en lo alto con el puño cerrado en clara señal de poder y victoria. Así es como todos recordamos a Soraya Jiménez Vendíbil. Esta es la manera en que debe permanecer en nuestra memoria, en homenaje a nuestra solitaria heroína y por el bienestar de todos nosotros, tan huérfanos de ejemplos que seguir y de episodios estimulantes. Soraya falleció la semana anterior, pero nos dejó un legado lleno de blasones y de capítulos brillantes de donde abrevaron nuestras contemporáneas glorias deportivas como Paola Espinosa, Mariana Abitia y varias más que ahora llenan los principales titulares deportivos. Con 35 años de edad, nuestra primera campeona olímpica cruzó la definitiva meta de su vida. Luego de penosos padecimientos que la sometieron a un viacrucis de cirugías, hasta sumar más de una decena en la rodilla izquierda y la separación de un pulmón dañado por el virus de la influenza, enfermedad de la cual la mexiquense fue contagiada en ocasión de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil, en el 2007. Atrás quedaron los años de brillantes presentaciones y de indiferencia oficiales. Los claroscuros previos a los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, que concluyeron con el anuncio de su inesperado retiro. Enfrentada con varios dirigentes deportivos, Soraya Jiménez optó por el afecto y la memoria de los aficionados mexicanos, quienes la identificaban con sus propios anhelos y sueños de gloria. Su discreción en aquel periodo fue tal que muy pocos se enteraron de sus padecimientos y de las enfermedades que la postraron durante largos meses, superando el coma, paros cardiorrespiratorios y hasta en tres ocasiones el virus de la influenza. De aquella avalancha, Jiménez Mendivel emergió sola y con una solidez propia de una campeona olímpica. Con esa interesa, acompañó a los deudos de Noé Hernández, también medallista olímpico en Sidney, quien falleciera de forma repentina como una víctima más del clima de violencia que azota a nuestro dolorido país. De Soraya nos quedan los episodios felices, lo estrujante del momento en que nuestra bandera es izada hasta lo más alto y nuestra campeona conmovida hasta el llanto limpia su rostro para no perder la compostura y mostrarse como siempre fue, de una sola pieza. Sin homenajes ni grandes proclamas, prefiriendo la intimidad familiar, así deseaba la propia Soraya su sepelio, cuando se atrevió a hablar de ello con sus seres queridos meses antes del desenlace. No haremos un recuento de sus innumerables logros deportivos, pero estamos ciertos que nunca será suficiente repetir nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y gratitud a quien nos colocó en el mapa olímpico con un lugar inalcanzable para la mayoría de las mujeres mexicanas, pero que se sentían plenamente representadas por una menudita mujer, capaz de una hazaña con solo la fuerza de su corazón y el soporte de su familia, tal y como se desempeñan millones de nuestras mujeres que cotidianamente luchan por la sobrevivencia de sus propias familias. Falleció Soraya Jiménez Mendíbil, pero allí está su gigantesco ejemplo, su monumental salto a la gloria olímpica. Gracias Soraya, nuestra granítica heroína que ya nos mostró el sendero que hay que recorrer simplemente para ser mejores personas.